hola gente bonita sean bienvenidos una vez más a un vídeo del canal el dojo de sanji y en esta ocasión les traigo un tech profile para el formato code siendo en este queso el zombi agro o agro zombi una baraja bastante divertida que puedes utilizar y que es muy económica recuerda que en este vídeo te suscribes activa la campanita las acciones y también siempre comer a más gente para que el canal siga creciendo pues como mencionó el mazo de los zombies es muy divertido de su truco porque ya con lo que es el formato pues ya no hay cascata estaban caras aunque era una que otra ocasión vamos con lo que debemos vamos por el monstruo principal del arquetipo que en este caso es triple tortuga pirámide un monstruo que vamos a tener lo más rápido posible este mundo tiene la habilidad de que si destruido por batalla podemos invocarles el de que el campo a un zombi con dos mil puntos de defensa o menos del de que al campo ojo dos mil de referencia no te me explica más que otra cosa que el ataque que el nivel que el atributo no solamente que tenga dos mil o menos de defensa lo puedes abrir las posibilidades para poder atraer a muchos grandes como por ejemplo doble copia en el río coqui yo pienso que con dos es más que suficiente es un monstruo con dos mil puntos de defensa su habilidad para poder acabar con cualquier monstruo guerrero o lanzador de conturos hace que sea una criatura bastante poderosa de hecho él sólo puede acabar con todo el mazo warrior toolbox del cual ya pues hice un vídeo anteriormente además de que también incluso se puede llevar al grado sorcerer aunque pues en este caso pues simplemente por acá que se lo va a llevar incluso al black mooster soldier y aunque nos puede costar 600 con su vida pero es una carta bastante poderosa que podemos ser rápidamente que es el efecto de nuestra querida tortuga podemos también doble copia de él va para el post una carta que también nos sirve bastante ya que puede revivir que cuando lo ponen de nuestro tiempo defecto ya sea por un reino el rico de su opción online vórtex torrencia y error además de que si quiere hacer daño por lo que es batalla podemos ser que el oponente mande una carta de cualquier tipo que digamos esa carta mágica de trampa o de monstruo para que se quede casi sin recursos además de que con sus dos mil puntos de ataque y 1500 puntos de defensa lo convierte en una carta bastante balanceada además de que puede ser indicado rápidamente con el efecto de la tortura vamos también doble copia de el espíritu y por una carta que nos puede dar lo que es tiempo ya que no puede ser estudiado por batalla y pues en el formato todo eso puede ser crucial además de que su efecto de estar tirándole una carta de la mano al oponente se mantiene cuando no se dañe por batalla nos puede ayudar a mermar los recursos de el oponente también como una arma secreta y veía que es un monstruo bastante bueno para el formato jugamos doble de espejo ante todo este monstruo enorme con sus dos mil ochenta punta que es una criatura que no te esperas que te puedan invocar rápidamente el campo ya que pues esa cantidad es bastante absurda para los estándares del formato gold pero afortunadamente podemos invocar la especialmente gracias el efecto de una carta mágica y también tiene su propia habilidad ya que si llega a ser enviada de la mano al cementerio o incluso desde el deck por alguna carta del oponente podemos invocarla desde el cementerio lo cual con lo que es el efecto de la delincuente con lo que puede ser también el efecto de el spirit reaper un down salud ese monstruo puede caer rápidamente de sorpresa y pues vaya que es una mole con un alto ataque y también pues si el oponente llega a ser efecto de los vampiros pues por qué no revivirlo directamente y tratar de ganar el duelo con lo que es fuerza bruta pues como se dan cuenta utilizo seis copias de monstruos que tienen un alto un alto porcentaje de lo que es una alta estadística de ataque para poder ganar lo que es el duelo a fuerza bruta para lo que es el apoyo utilizamos cartas bastante genéricas una copia de sanga experiente para tratar de reclutar a nuestros puntos podemos traer realmente la tortuga al rey pero también que podrá ser a doble copia de la magia en el aceite una carta que nos permite estar reciclando cartas del cementerio cartón ágicas podemos estar viendo por lo que podemos en el momento también utilizó doble copia de equipo el destructor de fantasmas que bueno en mi caso yo utilizo doble copia de equipo porque pues el mazo caos turno es bastante poderoso y con la presencia de equipo en el campo no puede remover lo cual va a evitar que el que no sólo seré con la luz tres o le puedan caer al campo además de que si éste llega ahí en el mejor batalla podemos recorrer los cartas en lo ponente lo cual nos puede jugar mucho a nuestro favor y también como un estipo de formato como una copia de el buen breaker simplemente es un monstruo nos puede ayudar bastante a poder estar sobrepasando a muchas amenazas pues realmente utilizamos pocos montos ya que el efecto de la tortuga final y nos puede estar ayudó muchísimo para poder tener acceso a los monstruos grandes y también después acabar lo más rápido posible el dueño ahora para lo que es el apartado de las cartas mágicas vamos por lo que era trinidad un teléfono cuando hubo una de reyes un charity un poco frizz de posesión que pueden en la materia de hoy 90 poniendo los que está informando como así que pues nos dan ventaja la aceleración de las cartas podemos quitarle algo de ventaja al oponente así que pues no hay ningún problema que utilicemos una copia de estas cartas también otra este tipo y de el formato del doble copia de el noble manos cosas para estar intentando que los gustos y hagan sus travesuras también utilizó doble que es una carta que podemos utilizar de forma ofensiva o defensiva para poder evitar los trajetes o para evitar que los monstruos en conversión así que pues yo pienso que es una carta bastante bueno también utilizó doble con cliente en tu life algunos juegan tres proyectos con dos más que suficiente porque es la primera mano no es bastante bueno podemos invocar a cualquiera sobre el cementerio además de que vamos a removerle al oponente un monstruo lo cual también que nos puede ayudar a quitarle algún recurso importante entre otras cosas también utilizó como una carta de doble llamado de la momia ya que esta carta nos permite invocar a cualquier monstruo de tipo zombi de la mano del campo simplemente por la condición de que no tengamos ningún otro gusto en el campo para que esta carta lo sueldo podemos invocar a muchos con alto ataque sin ningún problema sin sacrificio ni nada por destino en los cuales son la carta que nos puede ayudar muchísimo a poder estar agregando en la ponencia lo más pronto posible también como cartas tecnológicas juego un line storm para destrucción masiva mandar un sobre el cementerio para posiblemente revivir por el punto fly una carta que también puede manejar los chivos expiatorios un snatch steel simplemente para robarle un monstruo al oponente un tifón para destrucción y también una gemistro para destrucción masiva esto por lo que es el apartado las cartas mágicas mágicas yo pienso que pues es más que suficiente y para lo que es el apartado de las cartas de trampa que vaya que tenemos bastante esto uso lo que es tome o pierde el trap to shot lo que pues tratamos de tener acceso a la información que el oponente nos puede dar por lo que tiene en la mano una carta que con los compreses más que los clientes porque 3 se pueda durar mucho y ya que pasa a veces el oponente no va a tener cuatro cartas en su mano para poder apuntar con lo que es la condición de activación de esta carta además de que una vez resuelva ese efecto todavía tenemos mucha información de lo que lo ponen te vas a cuando utilizo un dusturrado simplemente como una carta text simplemente para tratar de quitarnos una magia o trampa que lo ponen te acaba de sellar o quitar con el equipo entre otras cosas menos dos para destrucción torrential civil para destrucción masiva y en mi caso aunque sé que es muy riesgo pero usarla que pues la tarde de ganar de una foto posible pues porque para eso se lee y le copen el sol en bolsa hay mucha gente de hecho que sigue por riesgo porque tiene que existe el rico construcción pero pues y estar ganando lo más pronto posible para que se extienda el duelo y que pierda por un rey prefiero correr porque es el riesgo es una carta que nos permite controlar bastante los efectos y cartas del oponente y pues bueno esto es todo por lo que es la actualización de el mazo de los zombies para este formato como espero que les haya gustado recuerden que pueden dejarme en la caja de comentarios cualquier sugerencia para poder mejorar este este con esta construcción también podría aceptar sugerencias de algún otro de profile que les pueda gustar ya saben que pues trato de darles cada ustedes cada vez más y más contenido recuerda que puedes apoyar al canal si dejas tu like en este vídeo se suscribes y activa la campanita de notificaciones o también si tienes un apartado de miembros me ayudas directamente a seguir sacando más y más contenido recuerda que pues esto lo hago con mucho gusto para todos ustedes y gracias por invertir lo que es un poco de tu tiempo para poder ver mis vídeos ante mano te gracias por mucho tiempo todo lo que me explicaste el día de hoy y recuerda que la práctica ser campeón no tiene 6 x todo mejor hasta luego